Por favor, lo han dejado. Risto Mejide y Laura Escanes han roto. Dices, ¿me sorprende? No, me sorprende que hayan durado tanto. Y claro, yo he dicho, madre mía, no me extraña que lo hayan dejado. O sea, por favor, ¿alguien se extraña de que lo hayan dejado después de este momento de hace semanas en su podcast? Por favor, vamos a escuchar este momento. Un día yo voy a llegar a casa y tú no estarás. ¿Qué no? Me estás diciendo. Y entonces diré, bueno, pues igual se está despidiendo a su manera. No, pero es que, ¿por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo, ¿sabes? Porque todo lo que empieza tiene que acabar. ¿Tú crees así? Sí. ¿No crees que las cosas pueden durar eternamente? Jamás. Estoy súper triste ahora mismo. Ya lo sé. Pero muy triste, ¿eh? No sé. Bueno, da igual, voy a pasar esto por alto. Estoy muy enfadada también. Wow, eh, de verdad, ¿eh? De verdad. Tremenda pareja. Tremenda pareja. Estáis viendo por aquí que mire el Discord que hay un tuit acojonante. Ahora lo veo. Eh, más allá de la diferencia de edad, más allá de las coñas con que hay fotos en las que Laura Scannes parece la hija de Risto Mejide. Más allá de todo eso, a mí, no sé, a vosotros, me perturbaba muchísimo la relación que tenían estos dos. Pero ya os digo, no únicamente por edad, sino las cosas que se decían el uno del otro. Luego él que de repente le dedicó un poema diciendo, eres mía. Eh, luego le firmaba, se tatuaba su firma en el culo, como rollo posesión. Luego le he visto a él también publicar fotos de ella en lencería diciendo, eh, pues eso, un poco diciendo que eso era de su propiedad. Como, no sé, o sea, me perturbaba muchísimo la relación que tenían. Ya os digo, eh, mucho más allá de la edad y de todas las coñas que se podían hacer en torno a la diferencia de edad, que además se notaba mucho entre ellos. Más allá de eso, el tipo de relación, por lo menos, que dejaban ellos ver en sus redes sociales y que ellos proyectaban, me parecía hipertóxica. Hipertóxica. Aquí hablamos una vez de ese corte, también de ese podcast, de los pañales, en los que ya no es que él dijera, me da asco cambiar pañales y entonces nos dividimos las tareas y lo hace ella. Eh, la manera que tenía que decir, eh, que es que él no quería hacer tareas que no tienen valor añadido. Que no tienen valor añadido y que prefería que las hiciera ella porque veía que no tenían valor añadido y que él era demasiado importante como para hacer eso. Era terrible como se expresaba hacia ella, sinceramente. A mí me parecía, eh, muy poco sana esa relación. Eh, no sé si era todo un circo de puertas hacia afuera, pero desde luego si no lo era, me parecía todo muy, muy, muy turbio y muy, muy, muy tóxico. Voy a ver lo que me habéis mandado por el Discord, eh, a ver que me habéis mandado por el Discord. Ahora os enseño, estoy viendo, eh, estoy viendo que estáis canjeando paguitas, pero voy a ver que me dicen por el Discord, que por cierto, os, evidentemente, os invito a todos y a todas las que estáis aquí a uniros a, mmm, a nuestro Discord, que es maravilloso. A ver, vamos a ver que me habéis pasado por el de Spaggy Revolution, entiendo, y el de hasta el coño de, eh, eh, a ver, a ver, a ver que me mandáis. Ah, esto es un, vale, pero esto es un tuit en plan de coña, ¿no? He visto bastantes, eh, he de decir que he visto bastantes tuits de coña de lo de Risto Mejide y Laura Scannes como no podía ser de otra manera porque ha habido, eh, se ha hecho mucha, mucha comedia sobre su relación. Eh, os lo pongo por aquí, esperad un segundito. Se ha hecho mucha comedia sobre esta relación, pero ya os digo, más allá de eso, o sea, más allá de, de las risas, eh, la relación que tenían me parecía muy rara, eh, no sabemos por qué lo han dejado, pero imagino que en algún momento iremos sabiendo más detalles, pero me parecía todo muy turbio. Este es el tuit que, os voy a enseñar el tuit que me han pasado por el Discord para que lo veáis. Risto Mejide volvió al instituto donde conoció a Laura Scannes. Más allá de las coñas, ya os digo, con la diferencia de edad, etcétera, hay también un momento en el podcast, aunque él ya lo había contado en alguna entrevista, hay una entrevista en la que le preguntan cómo conoció a Laura y él dice, con una frialdad acojonante, que se acaba de divorciar de su mujer y se metió en Instagram y entonces miró y agregó a las diez tías más buenas que le seguía en Instagram y les tiró de, o sea, es que me parece, me parece todo terrible, porque me parece que todo el rato a ella la deja por los suelos. O sea, no sé si es a propósito, no sé si no, pero me parece que ella la deja por los suelos y sinceramente también me parece que ella, que evidentemente es muy joven, pero tendría que haber demostrado más madurez o más seriedad y de repente pararle los pies, porque eso, ese momento en el que habla de que las tareas es sin valor añadido, que las haga Laura, y ese momento en el que le dice yo no voy a estar contigo siempre porque todo se acaba de esa manera tan fría y tan poco cariñosa cuando ves que le está afectando a ella, de verdad, me parece terrorífico. Procristinación, muchísimas gracias por esa reina comprada en cinco meses ya. Vamos ahí a tope, muchísimas gracias por todas las subscrits. Este siendo el tío más tóxico que le puedes echar a la cara. Desde luego, con lo que proyecta, sí, es lo que te digo. Yo he llegado a pensar en muchos momentos hasta qué punto es un show esto que hacen, ¿no? Hasta qué punto saben que a la gente esto le crispa y deciden vender su relación como que es así, porque de verdad me parece durísimo estar siete años con una persona que te trata así. Si de verdad te trata así, ¿qué cojones haces aguantándole siete años? Es que no lo puedo entender. Recordemos, evidentemente, siempre el tuit de Laura felicitando el día del padre a Risto, por supuesto. Y ahí, evidentemente, también ella ha tenido bastante sentido el humor, como también te digo, no podía ser de otra manera porque es que si no, si no te agobias. Se han hecho tantos memes con Risto y con Laura que si no, ¿qué puedes hacer? Pero más allá de eso, a mí ya os digo, lo que me preocupaba era la relación que mantenían, ¿eh? Que parecía terrorífico. Puede ser un papel o no. Desde luego, por lo que él nos ha dado a ver a nosotros y a nosotras, yo creo, en sus redes sociales y en el podcast y en las entrevistas de cómo la trata y cómo la habla, súper turbio. Me parece muy turbio. ¿Cómo serán de puertas para adentro? Yo eso ya no lo sé. Espero, sinceramente, por el bien de ella y por el bien de él y por el bien del hijo que han tenido en común, que no sea así, de verdad. Que sea todo un faro, de verdad, ¿eh? De verdad. Entonces, más allá del tema de Risto, Mejida y Laura, que yo incluso he llegado a pensar que era broma también, porque yo ya de esta gente me fío bastante poco, ¿no? Como dice Risto en su programa, también llamado Todo es mentira, pues eso. Yo he llegado a pensar que todo era mentira.